No me felicito por un tubo, no me felicito que lo quiero improvisando Para esta mente que me está escuchando de corazón, primo te lo estoy cantando Dame, 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 dame todo lo que está pasando Por mí yo me tengo tocando, me acabo tocando Bueno, mira, me voy a permitir el privilegio Que estamos aquí, estamos en familia, ¿no? Estamos con mi primo Kiki, estamos con Zango, con Omar, Juan Pero hay una personita por aquí que me gusta hacerla subir Y que cante, que disfrute con ustedes Se llama Ruth, la tenemos aquí Vamos a improvisar un poquito 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 Vamos a improvisar un poquito